Mata a esos hijos de puta Esas son mis instrucciones Bueno, ahí está el juego En el inicio Ya para jugar Es para que vean que las licencias Son válidas aquí en Argentina Así que, bueno Eso sería todo Espero que les guste Y bueno, si alguien le interesa Bueno, ahí está mi anuncio Para que me puedan contactar Y así le doy licencias Para que puedan jugar al E4D Licencias permanentes Aceptar Ahí vamos en logros Y ahí Ahí dijimos partidas Bueno, espero Que les haya gustado Bueno, me Al que le guste Me avisará Y bueno, para que vean Que las licencias que estoy vendiendo Son válidas aquí en Argentina Y funcionan muy bien Muchas gracias ¿Qué pasa? ¡Vuelve! ¡Vuelve! Hasta luego chicos, chao